No, ya estamos, ya estamos. Ah, de Boca, no dije nada, no hablé de Boca y quería hacer una mención al... Primero, es un muy buen triunfo, podría haber ganado por más, tuvo chances, la doble del tiro de Cavani, que pega en el palo y después el atajadón de Casio, siempre Casio contra Boca, tiene dos o tres intervenciones destacadísimas a Zenón. Pero algo encontró Martínez en el segundo tiempo. A ver, Boca todavía está en la búsqueda de una mezcla entre los que estaban y no se fueron, Medina, Zenón, los que llegaron, Miramón, que todavía no debutó, que es un 5, que puede hoy darle descanso a Paul Fernández, un jugador en su posición natural. Belmonte jugó de 5 en algún partido, ayer entró por Paul ahí, pero Belmonte es más 8 de llegada. Belmonte, Miramón, Martegani, que entró muy bien, le dio frescura al equipo, se hizo cargo, pasa bien la pelota para adelante Martegani. Pero hay algo más que tiene que ver con la combinación de jugadores, que lo voy a explicar ahora. Aguirre, muchos mediocampistas, ya Medel lo ubico como central, lo veremos más como zaguero. Jiménez es lo que terminó siendo Pipa, la alternativa a Merentiel y Cavani. Pero, por ejemplo, chicos que jugaron y se la bancaron contra Independiente del Valle, hablo de Benítez y Delgado, ya han perdido terreno. Bueno, porque volvieron Medina, Zenón, Paul Estat, se sumaron Belmonte, Miramón, Martegani, Aguirre. Aguirre lo incluyo más de volante porque Boca es un equipo que se arma de adelante para atrás. Merentiel y Cavani, quizás entre los dos, o sea, no son jugadores naturalmente complementarios o compatibles. Se entienden bien a partir de lo bien que se llevan fuera de la cancha. Ahora, las contribuciones individuales de Merentiel y Cavani, juegue uno, juegue el otro o jueguen los dos, los convierte en irreemplazables. Hay pases-gol de Merentiel para Cavani, Palmeiras el año pasado, menos de Cavani para Merentiel. Merentiel, que además ha dado pases-gol a otros compañeros, está en un nivel altísimo, altísimo. Un jugador más con confianza para tirarse atrás, gambetear, meter el cambio de frente, arranca la jugada y 30 segundos después la termina dentro del área. Una confianza y una personalidad, además de sus condiciones. Y Boca parte de la dupla de delanteros. No es un 4-4-2, arranca con el 2, con Cavani y Merentiel. Entonces tiene después 8 jugadores. En algún momento armó línea de 3-5, pero parte de dos laterales, Advíncula y Blanco. Y los centrales donde jugó bien el otro día Lema, muy bien de 6. Lo vi hasta mejor físicamente, como si hubiera hecho un trabajo más allá de la recuperación de una lesión. Lo vi bien. Y de 6 tiene el perfil zurdo para cruzar y para pasar la pelota. Pero en condiciones normales, si están bien los dos, Anselmino, el Rafa Varane modelo 2012 para mí, que ojalá termine con esta mala racha de lesiones, Anselmino y Rojo deberían ser los titulares. Pero está Medel, está Nico Figal, que además es la alternativa hoy Advíncula, lastimado Blondel. Lema y como una alternativa más Dilolo. Ya lo puse a Medel. Vamos al medio. Que creo que ahí está la clave. Porque en defensa, Boca parte de los laterales Advíncula Blanco y como centrales tiene variantes. Hoy ha tenido una acumulación de lesiones. Pero tiene variantes. Vamos al medio. X Fernández era el jugador sistema. The X-Man hacía todo. Te organizaba en ataque, te organizaba en defensa, te marcaba el lugar para ir a presionar. Con Paul atrás, Medina tenía un rol más de volante de costado. No abierto, sí quizás en defensa, pero a Medina le sienta bien el centro de la cancha. Entonces, en la combinación Paul, X y Medina, cuando estaban los tres, Medina jugaba más a la derecha. Cuando no jugaba Paul, X se tiraba atrás, Medina jugaba por el centro y aparecía Saralegui. Y Zenón, el otro mediocampista. Se fue X, que te daba esas variantes. Con X, Paul se destacaba. Paul lo hacía mejor a X, X lo hacía mejor a Paul. Si no jugaba Paul, era Medina el que se destacaba por el medio. Medina, cuando jugaban Paul y X por el centro, tenía un rol y una influencia más recortada. Y Zenón en la izquierda. Bueno, X ya no está. Volvió Paul, después de una suspensión, pero digamos, no es que dejó de jugar, sino que en un partido estuvo suspendido. Volvió Medina, volvió Zenón de París. No es fácil volver y romperla. Es otro contexto, otro país, otro uso horario, otra dinámica, la camiseta argentina. No es fácil. Si alguien, lo mismo pasa con Echeverry, más allá del gol que hizo tras su vuelta contra Huracán, dale dos o tres partidos. Vive necesita, además Echeverry tiene 18 años, tanto Medina como Zenón, sub-23, necesitan un tiempo de adaptación. Hasta les diría, el uso horario, clima, todo. O sea, son personas y vuelven de una etapa recontra intensa con todo lo que significó para ellos. Obviamente, Boca tiene urgencia, tiene un calendario que les exige estar de vuelta enseguida y además duelo de eliminación directa por Copa Sudamericana. Los jugadores lo saben. Pero la cuestión futbolística, a ver, es Medina, Paul y Zenón iban a estar. El tema, bueno, cuál es la última pieza en el rompecabezas para darle sentido al 4-4 y que cada uno esté en un rol que le permita ofrecer lo mejor para el equipo e influir también en sus compañeros. La opción número uno, y por eso me pareció lógico, lo de Martínez era Saralegui. Saralegui que quizás en algún momento salió del equipo cuando no lo merecía, pero también es verdad que en los últimos partidos que entró no pudo darle esa impronta, esa actividad que él había mostrado en contextos anteriores. Y sin Paul Fernández, o sin X Fernández, o sin Medina, Saralegui era el jugador que entraba. Bueno, entró Martegani. Y Martegani ya había entrado bien en el partido cuando cambió de puesto contra Barracas, que fue a jugar de volante izquierdo y a veces casi en el eje y metió pases para adelante. El ingreso de Martegani, además de la contribución individual del ex San Lorenzo, acomodó mejor. Zenón a pierna cambiada, pero no pegado a la raya, leyendo el carril del 8, con diagonales de Cavani o de Merentiel, Advíncula presentándose abierto, Medina delante de Paul, Paul el único posicional, y se empezaron a juntar. Ahora, Zenón, Medina y Martegani. Y si bien Martegani no es X Fernández, por características y por alcance, lo que él logró, quizá también con una charla técnica, fue que el equipo mezclara mejor. Que no estuvieran tan rehenes del oposicional, sino que empezaran a fluir, a juntarse. Y fíjense lo que es la acción del gol, participan los tres y están bastante cerca. Martegani, Medina, Zenón, el pase y el gol de Cavani, golazo. Eso encontró. Ahora tiene que ratificarlo en Belo Horizonte, salir clasificado del estadio del Cruzeiro, porque si el equipo queda afuera, lo que se encontró y lo que mostró Boca en el segundo tiempo, va a pasar a un segundo plano. Pero creo que ayer, más allá del triunfo necesario, Boca tiene una serie larga de partidos sin perder, son 10 con mucho empate, cierto. La bombonera se ha hecho fuerte, hace 18 que no pierde, invicto en 2024. Y hay tres partidos del año pasado con Almirón. Ganó partidos de serie de mano a mano. Inemite del Valle, 1 a 0, Cruzeiro, 1 a 0. Eso de lo numérico, creo que corresponde destacarlo. Ahora, lo del segundo tiempo, creo que puede marcarle un camino a Martínez, porque no es fácil reemplazar a un tipo como X Fernández. Me gusta más Mastantuono que Echeverry a mí, pero no sé si se llama...